¿Te pasa que bajas de peso rápidamente, pero al cabo de unas semanas o unos cuantos meses ya recuperaste todo lo perdido y hasta subiste más? Si sí te ocurre, tranquilo. Esto es algo muy común y le sucede a demasiadas personas. Yo siempre hago referencia a este suceso como el vivir tu vida fitness como una montaña rusa, donde unos momentos estás en la cima de tu físico y en otros estás en el fondo. Y así pasan los años, te cuidas y te descuidas. Y de verdad, créeme que corregir esto es algo muy sencillo. Así que por favor, quiero que prestes mucha atención a este video, para ahora sí darle un cambio a tu vida y aprender de verdad a mantenerte con el físico que siempre deseas. Bien amigos, comencemos respondiendo a la pregunta, ¿Cuál es la principal razón por la que a las personas les ocurre esto de subir y bajar de peso todo el tiempo? Y es porque estas personas viven sesgadas bajo la mentalidad del todo o nada. Para ponerte un ejemplo clarito, esta mentalidad más o menos hace que las personas se claven con esta idea de Entrenar 7 días por semana, 2 a 3 horas por entrenamiento. Comer solo 1200 calorías o lo menos que se pueda. Evitar harinas, azúcares y todo lo que se considere gordo. Hacer exceso de cardio, tomar pastillas para bajar y sepa cuantas cosas más. Todo esto puede que sí te haga perder de peso muy rápido y que genial, es justamente lo que estás buscando. Sin embargo, debemos tener en cuenta las siguientes variables. El esfuerzo que requiere conseguir esto es brutal, a la par de que el disfrute del proceso es muy bajo. Por ende, la adherencia que tendrás para seguir este plan será muy malo, pues querrás tirar la toalla pronto, haciendo que tus resultados a largo plazo sean nulos. ¿Te das cuenta de lo que ocurre? Estamos cambiando nuestro chip fitness a un modo agresivo. Cosa que es sumamente demandante y fatigante, por ende insostenible. En lugar de hacer esto, lo que de verdad debemos comprender y aplicar en nuestra vida diaria es un ritmo mucho más sutil pero efectivo. Mira, básicamente sería cambiar las ideas que te mencioné anteriormente por Entrenar entre 3 a 5 veces por semana y entre 40 a 90 minutos por sesión. Asegurarte de solo hacer un pequeño déficit calórico, sin restringirte ningún alimento. Y hacer cardio solo si se disfruta y si se quiere un suplemento como cafeína y creatina puede ser consumido. Esto puede que no te haga perder de peso súper rápido, pero aún así bajarás un buen ritmo. Sin embargo, el esfuerzo para hacer esto es muchísimo menor y el disfrute es mucho mayor, pues es menos ejercicio y más comida rica. Por ende, la adherencia será muy buena, lo que hará que dures meses y meses hasta años, haciendo que a largo plazo tus resultados sean excelentes. Compara ambos escenarios y date cuenta de la realidad de las cosas. Aquí sí amigos, las personas se sienten bien en su vida del día a día y con sus resultados después de varios meses. Es algo mucho más sostenible. Esta filosofía es justamente la que queremos impulsar en nuestros asesorados, pues a fin de cuentas el fitness no es una moda, es un estilo de vida. Y si lo aprendes a llevar correctamente, podrás mantenerte en forma de aquí a viejito, cosa que podría hacer que tus años futuros sean de mucho mejor calidad. Así que ya saben amigos, a cambiar ese chip. De verdad espero este pequeño video les haya servido. De mi parte es todo y espero estén muy bien. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!